Si, no encuentro palabras que decir, ahora que estás aquí, solo dejo a mis ojos y alreco en ti. Si, el tiempo no pasa sin ti, fue casi una eternidad. Y ahora que estamos aquí, solo puedo decir, no hay cielo que cubra lo que siento por ti. No hay palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Y nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Si, olvidemos todo y otra vez, tratemos de nuevo. ¿Quién tuvo la culpa? No sé, y no importa ya. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. No hay palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Y nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Y nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. No hay palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay palabras para decir, el tiempo que nos queda por ti. No hay palabras para decir, el tiempo que nos queda por ti.